Constantes reuniones en los diferentes distritos y con los representantes de los distintos sectores. Es algo que ha marcado la elaboración del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para Pérez Celedón, que se encuentra a cargo del Tecnológico de Costa Rica. Los 12 distritos han sido visitados en varias ocasiones, con el fin de brindar detalles de la labor que hacen y las consultas sobre los temas. El trabajo de campo es estratégico en planificación territorial. Usted no puede diseñar una ciudad si no va al territorio. Punto uno. Nosotros hemos hecho un trabajo enorme, buenísimo, muy cansado, muy lindo, visitar a las comunidades desde pruebas de sustratos de suelos, le decía a la gente en la mañana, por distrito, que eso es un trabajo importantísimo de laboratorio para ver cuál es la capacidad de soporte o de estructura para la agricultura, por ejemplo. Hablar con asociaciones de desarrollo, mucha asociación de desarrollo, hay mucha organización de mujeres, hablar con los gremios que ya he citado, es decir, eso es una unión de grandes trabajos desde cero a hoy, en donde cuando se tiene la reciprocidad, se toma nota. En los talleres distritales, la gente sí llega más ahora que antes, porque la gente a veces decía, ¿para qué voy a ir? Pero parece que se ha corrido el voz en voz, que es muy bueno, y cada vez se acerca más gente y recomienda y le pone atención al producto. El conocer la opinión de la población la consideran muy importante. Entonces, te puedo decir que ha sido un trabajo recíproco, de año y pico, hemos hecho decenas de talleres, y la gente, además, ustedes saben que yo soy el coordinador, entonces yo recibo por correo y por WhatsApp, solo me falta que el Facebook, pero uno es familiar, me mandan sus cosas y cómo no lo voy a atender, entonces, con la modestia de un lado, porque sí me gusta ser formal, sí respondo a todas las personas que me consultan, y yo les digo lo que tengo que decirles, ¿verdad? No los dejo sin atender, pero sí ha sido una interacción muy respetuosa, muy bonita, una atención en los distritos y en los territorios muy cordial, la gente de Pérez de León te da café, te da pancito hecho del horno, es decir, uno siente un calor humano, que es una de las mayores potencialidades que vimos en el cantón. Pérez de León tiene un gran potencial y oportunidad de desarrollo, mucho, no solo por su territorio, que es hermoso y condición ambiental, sino por la propia gente, la gente quiere salir adelante. ¿Por qué es vital este proyecto? Hicimos una radiografía, que yo le llamo radiografía, pero es el diagnóstico, de cómo ha crecido Pérez de León y Pérez de León va bien, hay algunos puntitos donde debería tenerse cuidado donde se pone la casa, pero la mayoría de las zonas donde se están desarrollando, están bien ubicadas, coinciden con la parte ambiental, más bien potenciamos ese crecimiento donde va muy bien. Es curioso, porque no en todos los cantones que hemos trabajado sucede esto, y Pérez de León tiene ese perfil, ¿verdad?, que coincide el análisis ambiental, el análisis de todo lo que les he dicho, con la vida real, lo que existe. Entonces, esa oportunidad hay que aprovecharla, si van bien, reforcemos y sumemos a que esta gente continúe un crecimiento, ahora sí, con una herramienta ya palpable, ¿verdad?, un documento en donde se podrán ver esas zonas con colores, que se van a llamar zonas, y que la municipalidad, por medio de su reglamento, va a normar y va a aplicar, y que nos ayuda la norma nacional, por supuesto, ¿verdad?, los reglamentos nacionales, coadyuvan a que esto, pues, tenga un proceso interactivo, como debe ser, y siempre ha sido así, entre la municipalidad, el pueblo, y el plan de ordenamiento territorial. Es ordenar el territorio. Cuando entre a funcionar, ¿habrá algunos cambios sobre el ordenamiento territorial? Eso implica, muy bien, construcción de obra pública, construcción de obra privada, obra pública muy importante, ¿verdad?, que las instituciones autónomas del país sepan la necesidad que tiene Pérez de León, por ejemplo, alcantarillado sanitario y pluviel, eso lo dice el POT, y le dice a dónde hacerlo, ¿verdad?, por ejemplo, es mejor que quede un plan a que no se diga, porque la institución puede decir, es que nadie me ha dicho, bueno, aquí está el POT, saben dónde van a haber zonas de construcción masiva, ¿verdad?, importante, de gran magnitud en las zonas urbanas, donde podemos construir corredores turísticos, donde podemos construir en zonas de corredores industriales, educativos, un corredor lindísimo que es desde Limbu, saliendo de Pérez de León, ahí por Daniel Flores, hasta llegar abajo, era la intersección con Pijivalle, ese corredor es un corredor de ruta 2, yo lo veo como el de San Pedro en Montedioca, hasta Curviabate, un poco más allá, ya ustedes lo conocen, zonas con restaurantes, coffee centers, hasta hoteles pueden poner, el corredor que va de la ruta 27 allá por Santana y Escazú, es un corredor con gran potencial, eso es lo que nosotros detectamos, zonas que de verdad tienen potencial y que se convierten en oportunidades para continuar haciendo lo mismo, pero ordenadamente. El TEC tiene que presentar este plan a inicios de 2024 y debe contar con la aprobación municipal, se debe hacer una audiencia pública, se atenderán observaciones y se dará la aprobación final del consejo y por último la publicación en la Gaceta, cabe indicar que la municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera para este proyecto y formó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario. Cabe indicar que el 77% del territorio del Cantón es área a planificar y el 23% restante son áreas de protección. Como parte del proceso se incluyó la participación ciudadana, por lo que se llevan a cabo tres ciclos de talleres para cada uno de los distritos y grupos sociales organizados. El Consejo Municipal tendrá una amplia participación. La vigencia será de 20 años de este nuevo plan y cada cinco años se podrá actualizar.